mayores de 320mg por día van a disminuir la prostagiclina, lo cual condiciona un menor efecto vasodilatador, lo que puede condicionar problemas trombóticos. La dosis recomendada para este tipo de pacientes viene a ser de 5mg por día, puede usarse en conjunto con dipirigamol, que viene a ser un vasodilatador y es muy útil en lo que vienen a ser casos de infarto de miocardio y prevención secundaria de infarto de miocardio, así como a la vez en problemas trombóticos en pacientes con trombosis venosa. Otro de los antiplaquetarios que tenemos que tener en cuenta viene a ser la ciclopidina, que va a ser un profármaco que se une a P2I y P2I2, básicamente inactivando las plaquetas en el receptor de ADP. Se administra por bioran, se metaboliza hepáticamente por el grupo de las enzimas C y P, tiene un tiempo de vida medio corto pero una larga duración de efecto y respecto a su terapéutica, se suele usar dosis de 250mg dos veces por día y se usa clínicamente en accidentes cerebrovasculares para prevención primaria y secundaria. Respecto a sus reacciones adversas, vemos que son náuseas, vómitos, diarrea y en algunos casos puede generar agronulocitosis, lo cual condiciona mucho su uso, por tanto no se usan de forma tan recurrente. Trombocitopenia y pueden generar síndrome urémico hemolítico o púrpura trombocitopenica trombótica. El clópedogrel, otro inhibidor irreversible de P2I12, en cuyo metabolismo hepático básicamente está dado por la C y P3A4 y la C y P2C19, las cuales después de metabolizarlo van a activar solamente el 15% del fármaco. Vamos a ver que en muy raras ocasiones genera agronulocitosis y trombocitopenia, por tanto es más usado y es más seguro su tratamiento, el tratamiento con este tipo de fármacos. Presenta cierto sinergismo con el ácido acetil salicélico, así que suele usarse en conjunto con este tipo de fármacos. Y se usa en la prevención secundaria de accidentes cerebrovasculares e infarto agudo de miocardio. Otro de los antiplaquetarios que tenemos que conocer de la misma familia es el clópedogrel, el prasugrel. El prasugrel, que es administrado por Bioran, se absorbe en su totalidad en el intestino y se excrete en la C y C y C en la orina. Es un inhibidor irreversible de P2I12. Tiene un metabolismo hepático por C y P2C19, el cual activa el 100% del fármaco, es 100% activo en sí al momento de ingresar. Y presenta un índice de acción más rápido que los anteriores. Es usado en la prevención secundaria de accidentes cerebrovasculares e infarto de miocardio. Con una dosis de inicio de 60mg, con una terapia de mantenimiento de 10mg por vez por día. Ahora, tengamos en cuenta que en sí, pese a tener un índice de acción más rápido, debemos de usarla con cautela en pacientes con enfermedad renal crónica. Y ahora, en pacientes que tengan más de 75 años o pesen menos de 60kg, tenemos que usar una terapia de mantenimiento de 5mg en vez de 10. Entre los antipasfectarios ya más nuevos de uso, quizás no tan común, tenemos a la Vixisimab, que es un anticuerpo monoclonal vigido contra el receptor 2B3A plaquetario, con tiempo de vida media de 30 minutos o una duración de efecto de entre 18 y 24 horas. Es usado conjuntamente con ácido acetil salicílico u heparina, básicamente para evitar reestenosis en personas con infarto agudo de miocardio. Se suele usar en dosis de inyección involo de 0.25mg por kg de peso, seguido de goteo de nosos de 0.125mcg por kg por minuto. Y entre sus principales reacciones adversas tenemos a la hemorragia y la trombocitopenia. Tenemos así a la misma la Eptifitavida, que es un inhibidor también del receptor 2B3A, con una duración de efecto entre 6 y 12 horas. Es útil en el infarto agudo de miocardio, evita la reestenoosis. Suele administrarse en conjunto con ácido acetil salicílico u heparina. Se usa dosis de inyección involo de 180mcg por kg de peso. Por bien dovenosa lenta podemos usar 2mcg por kg de peso por minuto hasta 96 horas. Sus reacciones adversas tenemos a la hemorragia y a la trombocitopenia al igual que la pesquistimab. El tirofibán es un compuesto no efectivo y co-inhibidor del receptor 2B3A también. Es útil en infarto agudo de miocardio, no clube principalmente y en angina inestable. Suele administrarse en conjunto con heparina, con una dosis inicial de 0,4mcg por kg de peso por minuto que se administra en 30 minutos. Asimismo podemos usar de mantenimiento 0,1mcg por kg de peso por minuto en 12 a 24 horas. Entre sus reacciones adversas también tenemos a la hemorragia y a la trombocitopenia. Como les había mencionado tenemos al ácido acetil salicílico que inhibe al acóxono disminuyendo el tromuclano 2. Este neofármaco que es el SSH y los numeritos que básicamente va a inhibe la acción de la trombina. La ticlopidina, el colopidogrel y el plasugrel de los cuales se usa más el clopidogrel que el plasugrel y la ticlopidina. Principalmente la ticlopidina no se usa por su fenómeno de granulocitosis que inhibe básicamente la P2I1 y la P2I12 disminuyendo la activación plaquetaria. Y en algunos casos ya un poco más excepcionales podemos usar apsisima, teftifitavida o tirofibán. Pero principalmente siendo de más uso el ácido acetil salicílico y el clopidogrel. Por último tenemos a la vitamina K. Vamos a ver que se absorbe naturalmente y fija ácidos biliares. Tenemos dos presentaciones, la vitamina K1 y la vitamina K2. La vitamina K1 o fitonadiana que se puede administrar por bioral subcutánea y la menadiona. La menadiona viene a ser básicamente la vitamina K sintetizada por bacterias. Sin embargo esta vitamina K sintetizada por bacterias aunque pueda obtenerse no es muy seguro su uso ya que puede condicionar hemorragias, hemolíticas en recién nacidos o prematuros o incluso kernícteros en algunos pacientes, en algunos recién nacidos. Por tanto se usa desde hace ya mucho tiempo solamente la fitonadiana, es decir vitamina K1 que se obtiene de los vegetales para tratar las deficiencias de vitamina K. Otra de las presentaciones que tenemos es la propia lingricol que se puede administrar por vientra muscular. Vamos a ver que se distribuye a través de las hipoproteínas, se metaboliza y almacena transitoriamente en el hígado y se excreta como metabolitos polares en heces y en orina. Respecto a su farmacodinamia, recordamos de nuevo la vitamina K reducida que mediante la glutamilcarboxilasa gamma va a pasar a vitamina K oxidada y al momento de pasar esto vamos a ver que pasan los factores 2, 7, 9, 10, la proteína C, S y Z que en este caso están no funcionales, todavía son simógenos no funcionales. Por mediante esta enzima también van a pasar a simógenos funcionales. Asimismo tenemos la vitamina K apóxido de reductanza que condiciona el paso de NADH a NADH y a la vez condiciona el paso de vitamina K oxidada a K reducida. Como recordamos la warfarina actúa a este nivel. Y por último tenemos la DT diaforasa que viene a ser la enzima responsable de la capacidad antagónica de la suministración de vitamina K para contrarrestar el efecto de warfarina. En cuanto a sus reacciones adversas tenemos que para la amenadiona, en este caso la vitamina K que ya se había mencionado, podría generar anemia hemolítica y kerníteros en anastos prematuros. Por eso desde hace mucho tiempo ya no se usan este tipo de fármacos, ya que uno de los usos clínicos muy comunes de este tipo de fármacos es en niños prematuros. Vamos a ver sus usos clínicos. Respecto a pacientes que presenten una ingesta inadecuada principalmente se administra un miligramo de fitonadiona por semana que es equivalente a 150 microgramos por día. En casos de hipoprotrombinemia del neonato se administra un miligramo de fitonadiona vía intramuscular o se puede usar propilin glicol. En caso de obstrucción o físula de las 10 biliares, disminución de los ácidos biliares lo cual condiciona menor absorción de vitamina K. Se usan 10 miligramos por día de fitonadiona por día subcutánea. Se usa como antiguo de warfarina in bolo 10 miligramos al momento de llegar al paciente. Y según el INR valoramos podemos administrar fitonadiona, que es que el INR este mayor a 5. En valores de 5 a 9 usamos 1 a 2,5 miligramos. En valores mayor a 9, 3 a 5 miligramos. Eso habría sido todo. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan o cualquier cosa que quieran consultarme, escríbanme en la link de la descripción. Está mi correo. Si necesitan bibliografía adicional, necesitan los libros o los libros citados en la bibliografía, me mandan un correo y les envío toda la bibliografía. Eso ha sido todo. Muchas gracias.